Tres, nos metemos en la lucha contra la violencia, metiendo, organizando y auspiciando un golpe de Estado en el país aquí. Nos metemos en la lucha contra el hecho. Como no estaba teniendo acceso a ciertos medios de comunicación, ahora se trata de las noticias correctas, no se trata de las noticias, sino que las noticias tendencias para influenciar al pueblo. Pero tú recuerdas aquí, no ayuda. No ayuda. Para sobra, nos pueblos están suficientes, conscientes, para sobre la lucha y la campaña y el proceso de concientización del pueblo soberano. De nueve años, poco a poco están donando fruta y están mostrando que nos están creciendo paulatinamente, gradualmente, pero sólidamente. Para sobra, pueblo soberano no acúmplen a foto. Nunca nos la sientan poco. Pueblo soberano no acúmplen. Concientemente, con pac y comida, con blanco y soséche, con guipaje. Pueblo soberano no acúmplen a foto. Pueblo soberano no acúmplen a foto. Fiel, cuatro asientos de cuatro patriota yugosol que muestra que nosotros no tenemos bombas. Y nuestra que leo fue de campaña de bombas que tenemos en este país aquí. Es una campaña de perpetuos que tenemos. Una vergüenza de una campaña que te pones con una menta. Obviamente, no tengo vergüenza de mirar otro del cara. No tengo vergüenza de mirar otro. No tengo vergüenza de mirar otro. No tengo un problema. No tengo un problema para la gente del cara. Pero no tengo ni idea. Abra acá, no abra acá de la campaña aquí. Un paro comenzó a avisar a la televisión. Cuenta unión, avisar a vosotros. Espere cada 19 y 20. La parte de ellos, ¿no? Hóhen. Pero no tenen para cerca de 20. Un problema está, cuando alguien no sabe pude con que hago un poco aquí. Entonces Pero mi palabra va a ir en ingles, Y por el infierno. que planta paz lo voy a bien videoclip no es emocional que a mi gente lo tiene man canta cante la man braza otro venta flor arriba otro es con aire humana no por 5 a 50 a 50 para poco no daño más de comunidad aquí para sobra de último luna nací turmas carada acai ando no stusa quien está aquí que me lo que te pasa está venga venga que me ando se separa a cabeza de carne fue a buena noche Un proyecto de cambio de Estado El cambio de Estado actual No te sirve Esto traece corrupción, frustración, irritación Ante esta misma democracia Que hoy nos tengo que cambiar Cambiar de un sistema presidencial Caminando para dos elecciones Un para el Parlamento Un para el gobierno El presidente Incluso el ministro Incluso la administración Y ahora va a ir Nos va a estar Viendo con elecciones Para el Parlamento Un para el presidente del país Y otro para el Parlamento Caminando para el Parlamento Directamente Los parlamentarios Están campañando En el distrito 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 En el Parlamento Y ahora tengo un atamento De asiento más Y ahora tengo un atamento los bolsán sabón bom, más bien para su trabajo mucho más grande por la política entonces más bien para nosotros, para salvar el recurso de los bolsán que la Ollanda no está poniendo más arriba del costo de los bolsán nosotros vamos a defender el recurso de los bolsán dice el mic antes de ir a nuestro bícate ¿Bandad DJ? no hay algún reto interesante balanza de pagos, deficit del presupuesto enseñanza libre, tengo que pedir si quiero perfeccionar son nueve notas mísi con enseñanza libre nueve notas mísi ¡Gracias! 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 ¡Fuera! José Jardim. ¡Fuera! La medicina portuguesa. ¡Oh, señor José Jardim! ¡Para rua! ¡Para fora! ¡Staley Botak! ¡Fuera! ¡Sí! ¿Qué hay otro ahí? Chucho, ladrón de terreno, Spitz. ¡Fuera! El otro que está en el taller, Adrián. ¡Fuera! O Petrís va a poner en el taller y sale, güey. Pero los cinco guajos pasó en el ataque. Estaba ahí cobrado dos años aparentemente. ¡Ecoce y no! Nuestra mayoría ¡Alto! ¡Alto! ¡Auenotí! ¡Maioria decidí ¡Con nota pagana! ¡O adorado! ¡Ainda me indagrado! ¡Es más! ¡Ni e promesa lá! ¡K ¡Gracias! 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 Sonido. ¡Gracias! Sonido. Sonido para chars. ¡Bien! ¡Ok, no estoy! En primer lugar, ahora Wende gana, lo tengo que reconocer. Y en mi casa, mi sede, vindo una Juego Soberano con Henry Luis, un pa bien, una victoria. De Mesurosea, me está sumamente contento para sobremaner a Helmin, a Cabibisa, que ahora voy a hacer malo, votar por merecido, y más adelante con más de 1.600 votos, comparado con la elección pasada. Entonces hay que identificar, que nos estabiliza y crece más de contienda electoral aquí. Y de manera que me atender ahora, naturalmente, que nos tengo para atender un par de asuntos. Y me repito, cada 19, 15, 20. Antes de 20, se acabó de llegar a Wall. En todo caso, a ti se viene para una bolsa, para el bien del corazón. No están metiendo en nada un par de gente que ha venido y se canos, a favor de gente que se canos, tapese y miró tan cortico, pero un día más para bien, la Podso Verano, la completa familia de Podso Verano, fue Victoria. ¡Danké! ¡Tú, Cosmón! ¡Auto! 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 Se creó que el televidente no sale a la tabulidad, e imagina en cuanto a Pini Fordi es sede del pueblo de Verano.